Este año la Dirección de Turismo de la Corporación Cultural de Calama inició una interesante iniciativa con la finalidad de promover turísticamente Calama y sus alrededores, contribuyendo a la puesta en valor y difusión del patrimonio a través de la muestra Calama Patrimonial, la cual tuvo dos presentaciones en la comuna, pero llegó además a visitar Mejillones y Tocopilla. Dado el éxito de esta iniciativa, una segunda etapa fue postulada al FNDR 2% Cultura 2014, proyecto que fue aprobado y que permitirá llegar con la muestra Calama Patrimonial este 29 y 30 de noviembre hasta la comuna de María Elena. A esto se suma una visita a Antofagasta este 3 y 14 de diciembre y el 31 de enero y 1 de febrero a la comuna de Mejillones. Generar recursos suficientes para llevar esta muestra que consta de la Feria de la Biodiversidad, que consta también de muestras del Museo de Historia y Natural, del Depósito Arqueológico, que consta también con bailes, danzas del Alto Loa y también con algunas tradiciones y costumbres que se desarrollan en cada comuna que visitamos, de manera tal de ir impregnando a los ciudadanos de estas comunas, María Elena, Mejillones y Antofagasta, de lo que es el patrimonio, el rico patrimonio de nuestra comuna. Tal como ha sido también la política del turismo vecinal, que es donde de manera gratuita llevamos a diferentes ciudadanos a que conozcan el Alto Loa, pero también queremos que las otras comunas nos conozcan y por qué no también en algún minuto apostar a una itinerancia a nivel nacional. En ese ámbito hay un trabajo que se está realizando con las comunidades, muy de la mano porque queremos además que ellas estén preparadas para recibir este turismo, pero de manera bien como un etnoturismo, un turismo además que sea muy cuidado con las comunidades, con las particularidades además que ellos necesitan. Ellos están trabajando en este minuto además con el municipio porque hay un elemento fundamental que tienen que dar cumplimiento para poder acceder y poder implementar una serie de ámbitos en su zona para recibir a los turistas que tienen que ver principalmente con los servicios básicos, con los que ellos cuentan. Por lo tanto hay un trabajo bien responsable que se está haciendo desde el municipio, con la unidad de andinos y con las otras unidades municipales para poder coordinar con las comunidades es que este trabajo se haga muy de la mano con ellos y nosotros seguimos en el ámbito del respeto y también de escuchar las opiniones y que estamos pronto también a reunirnos con ellos para poder seguir avanzando en esta política turística que deben hacer también de la mano con las comunidades. La muestra itinerante Calama Patrimonial de este fin de semana en María Elena se emplazará en su plaza de armas desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!